Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a un nuevo video. Y en esta oportunidad quiero enseñarte cómo instalar nuevas fuentes o tipografías en tu PC para que puedas utilizarla en los diferentes trabajos que necesites hacer, ya sea en Word, PowerPoint, Excel, Photoshop o en cualquier programa con editor de texto. Para esto vamos a ingresar a la página web Tafón. Esta es una página gratuita que nos va a permitir descargar todas las fuentes sin necesidad de registrarnos en ella. Así que, sin más que decir, ¡comencemos! El primer paso a realizar es dirigirnos a la página de Tafón. La dirección es la siguiente. El enlace como siempre te lo voy a estar dejando en la caja de descripción para que puedas acceder fácilmente. Si no deseas hacerlo por este medio, pues también lo puedes hacer desde tu navegador. Te diriges al buscador y allí vas a escribir la palabra Tafón. Una vez que escribas esta palabra, pulsas Enter y vas a seleccionar la primera opción. Tafón, descargar fuentes. Vamos a hacer clic aquí. Se nos abre la siguiente página de Tafón y aquí vamos a visualizar las distintas categorías que están disponibles para que podamos efectuar las descargas. Por cada categoría hay diferentes fuentes. Luego podemos seleccionar una. Aquí se ven, de las que están disponibles. Voy a seleccionar Fantasía. Y se me cargan todas las que están disponibles para esta categoría. Y podemos observar. Ahora voy a seleccionar otra categoría. Por ejemplo, esta. Y aquí las tenemos disponibles. También se puede ver los números de páginas disponibles. Y podemos también realizar la búsqueda en orden alfabético. Si sabes el nombre de la fuente que deseas buscar, también puedes hacerlo por este recuadro. Escribes el nombre de la fuente y simplemente haces clic acá en este botón. Una vez que decidas la fuente que deseas descargar, simplemente la seleccionas. En este caso, yo me voy a dirigir a la categoría Fantasía. Vamos a ver las que se encuentran en Fantasía. Son estas. Voy a seleccionar alguna. Tú vas a seleccionar la de tu preferencia. Vas a seleccionar esta. Lemon Dye. Y lo mejor de esta página es que podemos tener una visualización previa. En este recuadro voy a escribir el texto con el que voy a utilizar esta fuente. Por ejemplo, Suscríbete. Aquí podemos ponerle diferente tamaño. Yo voy a utilizar el mediano. Y le doy a enviar. Y puedo obtener una visualización previa de cómo se verá. Así que, si no te has suscrito a este canal, te invito a suscribirte. Bien, una vez que hemos seleccionado la fuente, nos vamos a este botón de descarga, del lado derecho. Hacemos un clic allí. E inicia la descarga. La descarga va a depender de la velocidad de tu internet. Generalmente, este tipo de archivo se descarga en un archivo .sig para comprimir la información. Si no tienes instalado este programa, te invito a que lo instales antes de realizar este procedimiento para que no tengas ningún inconveniente. Y también te recomiendo que anotes el nombre de la fuente que estás descargando para que sea más fácil para ti ubicarla el momento de utilizarla. Una vez realizada la descarga, me dirijo al archivo que he descargado. Veo el nombre, es LemonDice. Y me voy al archivo. Voy a hacer doble clic acá en la carpeta para ir a la carpeta de descarga. Hago doble clic en el archivo. Me abre esta carpeta con los diferentes archivos contenidos, de los cuales solamente voy a seleccionar los que terminan en extensión .otf o .tf. Yo en esta ocasión voy a estar solamente instalando el .otf. Tú puedes instalar los dos si lo deseas. Hacemos clic y acá tenemos una visualización previa del archivo que hemos descargado. Fíjense que aparece, por ejemplo, la E de esta manera porque algunas fuentes no aceptan los signos de acentuación. Entonces, vas a realizar la descarga de acuerdo a tus necesidades si tú necesitas una fuente en la que se pueda apreciar el signo de acentuación para que no tengas ningún inconveniente. Dicho esto, pues nos vamos a la parte superior en instalar este cuadro que tenemos acá arriba, del lado derecho, arriba en la parte superior y le hacemos un clic. Inicio la descarga, fue rápido, ya está listo. Y ahora me voy a dirigir al editor de texto que voy a utilizar. En mi caso va a ser Word. Voy a cerrar estas ventanas. Y me dirijo a Word. Aquí lo tengo. Una vez que ya estoy en el programa, voy a buscar acá el nombre de la fuente que acabo de instalar. Se llama LemonDice. Aquí la tengo. Y voy a proceder a escribir el texto que necesito. Escribo lo siguiente. Agrando el texto. Y este es el resultado final. Ya hemos llegado al final de este videotutorial. Hoy has aprendido cómo descargar fuentes de texto en tu computador. Y puedes comenzar a descargar muchas fuentes diferentes y bonitas para tus trabajos. Si tienes alguna duda, no olvides escribirnos en los comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Y si este video te ha sido de utilidad, no olvides regalarme un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que subamos un nuevo video. Esto es Animedy. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal!